Maquín, se ha cambiado, todavía siento las envidias No, esto era lo que querían, que reventara Jesús es mi salvador Yo desde niño comí atajos, pa' sobrevivir al lado de mi atajos Corto camino con mi atajos, medicamento marimás Too many shortcuts, too many conversations, for what? Life's hard, yeah, we know about that Forty-two with no smockers, the smell of rats I'm holding up on low-cut, crossing the road, y'all slow ducks Shortcuts, even when I go fuck, make it a quickie, lean in the phone club Always chingue life and I answer, so what? Hitting 160 on them four cops, license suspended Thought I was a fucking grown-up, nigga, hold up, little soldier That was the voice that I heard, so I froze up So I froze up Just talk, talk, ven la mama rebotando, suena ese clap, clap Ese aplica a 40 quemando sin hash Todo psycho, boy, no rider, sin el pass King con la ace, relax, con hambre de cash Le sabe la vuelta, jamás otra Freaking, fishing, tacky car Que se mía sabría probar Me disocia, no me deja en paz Atajo directo hacia los racks Una peli por el pozar Tocar no te sirve, truche, no más No más Usando retener los polis, me dicen no stop, 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 stop Todo sin papeles, no quiero parar, no quiero parar Prat, prat Cuchillos y atajos, mi única salida Expendio de drogas, peligra mi vida Aumento la dosis y bajo de roce Cuidado en el bloque que te desconocen High, más de millo y medio en mi anular Fly, amante billete no pienso parar High, más de millo y medio en mi anular Fly, amante billete no pienso parar Vengo de abajo y lo que tengo nadie me lo regaló Ni me lo trajo y fue a punta de atajos Recolecta de fajos y puro trabajo El que no creía lo mandé pa'l carajo Arrastrando una bola de mierda como escarabajo No esas melos yo los atalago Esos hijueputas dicen que mantengo de relajo En calete, ojo que se meten Mueva ese paquete Pilas con el flete Guárdese billete Hágalo sin mente Que ahí está el paciente Nunca es suficiente En calete, ojo que se meten Mueva ese paquete Pilas con el flete Guárdese billete Y hágalo sin mente Que ahí está el paciente Nunca es suficiente Les puse las muletas a esos mochos No necesito 16 Los mato con 8 Los mando pa' su familia en San Cocho Yo duermo tranquilo No me trasnocho Ey, Cali Q Juma and Flame El beat UND Gomori Mackin' 7 Golden on the beat Colombian boys Gang, 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 gang Eso era lo que querían Hijueputas PONDAIS 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 PONDAIS